Paquea, las 24 horas Volvimos Estuvimos escuchando al legionario En cuadra Y ahora estuvimos escuchando Con ventillo, un clásico Del señor Gary Pampillón Nuestro invitado que tenemos acá al lado Muchas gracias, buenas noches Gracias Gracias a vos ¿Qué tema? No, hablar de Tu carrera, ¿no? Seguro que haría la nota de pie haciendo reverencias Pero bueno ¿Dónde empezaríamos? Es extensa La verdad que sí Son unos cuantos años Muchos años Pero bueno Tampoco para tanto, digamos Hay otros que anduvieron más por ahí ¿Qué sé yo? Yo la verdad Empecé jovencito tocando En el barrio Y del barrio pasé a la torre Bueno, digamos En el barrio era la banda Alacrán Que bueno Después también Surgió, ¿no? De ahí pasé a la torre La torre a Tarsen Tarsen Gasolina Gasolina La 4x4 No, no tanto Tuve mucho intermedio Participaciones En otras bandas También Pero No es tan florífero lo mío Pero sí Tengo mucho de caminar Y conocer gente Y gente Que admiro Que admiré De chico Y hoy Es un premio Personal Estar con ellos Y conocernos Y compartir cosas Y bueno Estar ahí Yo no hubiera soñado nunca Ya Por ahí Es una parte media Muy personal Pero Es lo que un músico Busca, ¿no? O sea Cuando uno quiere ser músico Quiere estar con Con esos que ve De abajo Y yo nunca había imaginado Que algún día Iba a tocar con Papo Pero ni en pedo Ni loco Ni loco Pensé que iba a tocar 15 conciertos Con la espineta Yo me tragaba pescado Me tragaba invisible Y bueno Nunca lo hubiera soñado Yo nunca voy a olvidar El día que Tengo una En casa Un patio interno Es un conventillo Mi casa De ahí el tema Sí Y desde la ventana De mi casa Mirando atrás Del balcón Se veía la escalera Por donde vos subís Y el día que Yo nunca me voy a olvidar El día que lo vi a Papo Subiendo la escalera De mi casa Y yo no puede ser Acá Viste a todos mis amigos A ver esto Boludo Los temas grababan Las retinas Sí Ástima que no había Celular con cámara Porque era para filmarlo No En esa época No había La mierda Así no Así no ¿Tenés De todas maneras Son cosas personales Que no tienen por ahí Mucho valor para nadie Y que nadie las sabe Siquiera Viste Y uno las guarda Son esas cosas Que a uno le pasan Viste Y me parece que eso Es lo que uno En verdad busca Cuando quiere tocar Compartir Conocer toda esa gente Estar ahí Estar ahí Viste Que se yo Después si es suerte O no Es una lotería No 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 Pero Vos Más que suerte Pero No Es que soy muy afortunado Espiritualmente Digamos No Pero Realmente No Tanta Pero bueno La verdad que me di Grande satisfacción Decir Bueno Con Rudy Sarso También Con Rudy Sarso Imaginado Pero Eso Ni el pedo Ni el drogado Ni nada O sea Tocar con el bajista De Randy Rude Yo De Valentina Zina Bueno Y un día Me tocó Viste como la vida Si Y que tal Que fue esa experiencia No 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 quería Todas Todas Fueron Fueron Tremendas Experiencias Lo que pasa Que uno es joven Cuando es joven No ve Más allá De lo que De ese Presente Que parece Que van a venir Muchos más momentos Así en la vida Pero no Hay cosas que pasan Una vez sola Y hoy A la edad que tengo Ya pasé los 50 Este Me gustaría Por ahí Volver a Tener las experiencias De aquellos momentos Que viví tan trivialmente Yo me fui a tocar A Madrid Al festival Iberoamericano Que era Recontra Ultragroso Y me fui sin una cámara De fotos Estuviste con Charlie Estuviste con A ver Hasta el Telecaster Viste Me creé Y bueno Fue con Charlie Fue Fito Fue Pedro Aznar Participaban artistas Como Miguel Ríos Rosendo de España El Tri de México Los Prisioneros de Chile Los Palalama de Brasil Una banda De cada país Latinoamericano En un estadio De la reputa madre Y con todos Los equipos Que Claro Yo te lo imaginé Los Redburn Frankfurt Que se llaman Que vos veías En las revistas Yo estoy acá Y los llevé a la cámara No tengo una puta foto De esa vez Entonces Me gustaría Que me pase de vuelta Ir a tocar a Moscú Por ejemplo A Moscú Esa experiencia Con Sosa Que todo el mundo Tenía los pelos Por el culo Y todo el mundo Nos miraba Nos querían comprar la ropa Y todas las noches 12.000 personas 15.000 personas 28 conciertos 26 conciertos En 28 días En Moscú Todos los días Tocábamos Todos los días 12.000 personas Así Eran una cosa increíble Digo La pucha Y a veces Pasó todo tan rápido Eso Y hoy Bueno Cosas como eso Son un montón Viste También Mis experiencias personales De tocar con Papo Con Spinetta Fueron muy fuertes Para mí Viste En unos Contextos Soñados Te podría decir Y bueno Que se Hoy Uno valora más Esas cosas Viste Dicen Mira lo que me pasó A la puta Claro Es como La sobrevaloración En el tiempo Fue mucho más Sí Bueno En ese momento Fue Viste Uno piensa Como te dije Esto Tiene que volver a pasar No Viste Es así La música Te encontrás como un amigo Con un músico Que compartís Toda una gira Y le decís Bueno Te damos tu teléfono Y después Por ahí no lo ves más Yo tengo hecho giras Con Con grandes artistas Que he sido invitado De los virus Los pericos Que se yo Y nunca más Nos volvemos a encontrar Claro Viste Pasaron Y es así Pero bueno Igual ya tirar Ya tirar que el señor Tocó con Espinete Con Papó Ya Es como un montón Para mí Y no Y muchas otras cosas Y te envió muchas Yo fui un técnico Y toqué cuatro años Por supuesto Es la única forma De estar Si no aprendes Si no aprendes Olvidás ¿Cómo llegaste con ellos? Lo mío igual con ellos No fue que estuve tocando En sus bandas Fue mucho mejor Fue invitado Como si fuera No sé Richie Black O sea Cuando Mirá Cuando por ejemplo A mí un día Me vinieron y me dijeron Y cuento esta historia En una nota de Facebook De mi Facebook personal Cuando a mí Me dijeron Que íbamos a hacer Una gira Por toda la Argentina Con Espineta Virus Y los pericos Bueno Vamos a hacer una gira Como todas las que hacen O qué sé Pero jamás me imaginé Que íbamos a hacer Una gira De también 24 conciertos 76 días Con dos escenarios Simultáneos Que vos tocabas Hoy acá Mañana En La Pampa Y este escenario Se trasladaba a Córdoba Pasado en Córdoba Y así Iba Claro Era todo Era como itinerante Todos se iban moviendo Completamente Así Con dos micros Llenos de músicos Uno con técnicos Y otro con músicos Donde íbamos todos Y los fretes De todo el equipamiento Todo Eso iba por otro lado Los técnicos Y los músicos Íbamos en dos micros De dos pisos En aquel momento Un micro de dos pisos Era como un ovni Ah sí Era tan difícil Moverlo de la ruta Claro Entonces parábamos Toda esa monada divina En el mismo hotel Comíamos En esas largas Interminables Sobremesas Madrugadas ¿Entendés? Y la verdad Digo la puta Madre Qué bueno Que todo eso Que hoy Creo que no se puede hacer Ya no se puede hacer más Esas cosas Y bueno En ese contexto Profesional amistoso Que es obligatorio Casi nos empezamos a conocer Y ahí Dejodido Lograr un Amalgamar Una armonía Entre tanto Tanto brillo Los virus Los virus Los pericos Estaban en pleno ritual De banda banana Y todo Espineta Los máximos J. Morelli Javier Malosetti Mono Fontana Guilla Rom Era la banda Terrible Y nosotros La Torre Estábamos entre los primeros Tres, cinco Bandas más importantes De ese momento Así que era como Que había una Siempre está ese Choque de egos Que siempre existen ¿No? Todos los boludos Somos emocénticos En alguna parte Más cuando estás ahí En un lugar donde Pero curiosamente Se formó una armonía Increíble En donde Pero eso Pero eso creo Que pasa más ahora Antes era tan así También Eso de qué De 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 Antes, sí había, lo que noto es que por ahí había una cuestión de dos, pero todos se conversaban entre todos y dentro de todos por más de lo que sea. No, pero siempre era un boludo, siempre, boludo. Boludo lo tuvo siempre, ¿no? Acá no fue caso todo lo contrario, todo lo contrario, con bandas completamente disímiles entre sí, incluso en el estilo, digamos, y bueno, en ese contexto donde todos íbamos a vernos, porque nosotros, nos tenían como un rebaño, imagínate, si uno que se iba se pudría todo, entonces, que esos muchachos queden todos acá, no somos contentos, encima de todos esos personajes, entonces, bueno, Spinetta iba a ver a La Torre, a La Torre íbamos a ver a Spinetta, todos participábamos de alguna manera, empezaron a aparecer las invitaciones, de hecho, vi la primera invitación fue a Patricia, porque las primeras invitaciones eran entre los más significativos, las bandas, digamos, ¿viste? La cara, la figurina. Claro, Spinetta invita a Patricia, tocaron a una goberna, en aquel momento, yo espinaba y yo... ¡Ah! 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 Una envidia divina. Claro. Ojalá todo el mundo me llegara así. Y un día me vino a buscar a mi pie esa, boludo, me tocó en la puerta, abrí la puerta así, y estaba, ¿qué te quiero invitar a tocar un tema con eso vos? Sí. ¿Viste? Sí, también. Milagrosa que tenía. Ya nos habíamos hecho amigos y todo, ¿viste? Pero bueno, más o menos a la mitad de la gira fue esto, participé, bueno, fui, toqué la primera noche que me presentó, ya te digo, también, yo te digo, tenías que estar en mis pantalones, o sea, y bueno, a partir de esa noche me invitó a todos los conciertos que quedaron. Sí. Fui el único invitado de todos los conciertos. Estaba repetido. O sea, y bueno, de eso, un día cuando me estoy yendo, uno me grita, ade, ade, y tengo una foto que estás tocando con la espineta, ¿la querés? Sí, le dije yo. Un tipo, un montón de tiempo. Un día lo estaba mirando en Padilla y venía, estaba en la foto y volvió. Y bueno, después con Papo me pasó. Bueno, eso también habla de la generosidad, ¿no? Es un actor que tenía, bueno, ese ser de luz. Para mí es un divino, pero no te puedo decir. Para mí el Flaco es uno de los seres más de luz, más... Después continuó una amistad, que yo la verdad no me gusta ir a romper la bola, después viste, monitorear los pobres, sepejantes, en Tele Superstar, viste. Y me da vergüenza. Y dices, sí, Flaco, déjame estar en el protocolo. Ya que estamos. Pero bueno, cuando grabé el conventillo, fue uno de los primeros que lo escuchó, allá en su casa, lo fui a visitar, y nos encontramos un par de veces más. Y bueno, y después con Papo también, que son mis dos, digamos, acá en Nacional, para mí lo máximo, que son más de mi época, por ahí no tanto ustedes, ¿no? Pero ustedes ya los, no, ustedes ya los tienen ya formados. Claro, cabrón. Ellos eran la vanguardia. Cuando ustedes los conocieron, ya no eran vanguardia, viste. Entonces, medio que a Papo no los conocía nadie, los conocíamos nada más que nosotros, los que estábamos en el asunto, viste. Un día mi último me puso Papo 3, y dije, ¿este qué? Carajo. Me escuché, tratocaste el buggy. Y dije, por la puta, yo estaba con la guitarra. No le andaba con la guitarra, boludo. Y bueno, y era una idolatría que nosotros teníamos. Nosotros le preguntabas a tu vieja, y tu vieja se reía el nombre de Papo Blue. Le preguntabas a algún amigo medio grande que decía, andaba, tomaste helado. Escuchaba Palito Ortega. Sí. Bueno, hasta que una vez, cuando salí de la torre, me llamaron a tocar The Tarsen. Sí. Los hermanos pedieron él. Y tocaba beatico el bajo. Bitico, sí. Me intentaban un guitarrista. Iban a teronear a Bon Joi. Y bueno, y ahí conocí la base portentosa de Riffa en ese palo. Otro lujo que me dio la vida, viste. Y un día me dijeron, che, hoy viene Papo que viene de Estados Unidos. Y yo dije, no. Ya está. No podemos. Y bueno, y el tipo apareció, yo tenía un cagazo. Tenía fama como los guitarristas medio, viste. Y no, no. Me mató también. Yo fui más o menos después. Ahí en un bar de la esquina. En una sala que ensayaba Los Redondos. A vos que te gustan tanto. Allá la ven Hipólito Yrigoyen y entre 33 orientales y Tintino Boca Yuba. La sala del 8. Ahí ensayaba la Mississippi, Tarsen, Los Redondos de Ricotta. Todo el mundo ensayó ahí. Estaban todos ahí. Sí. Y en la esquina había un barcito muy lindo. Y ahí, bueno, viste una mesa así, dos mesas así. Y digo, me voy a sentar lejos de este monstruo. Y Vitico y Michel se sentaron frente a frente y me dejaron con él frente a frente. No podés ni vos que damos a otra. Interesante. Bueno, y increíblemente. ¿Por qué carajo le voy a hablar a este pibe? De equipo, de viola. Le voy a hablar a este pibe. De autos. Sí. ¿De qué le puedo hablar? Claro. Y bueno, no, pero se fue dando una relación. Y fue el primero que me dijo, vos tenés que hacer la Gadi Blue Band. Así me dijo, vos tenés que hacer la Gadi Blue Band. Y bueno, yo me encantaba. Claro, claro. Y bueno, y un día. Como que te dio la bendición. Sí, sí, sí. Me encho las pelotas, ¿no? Me encho las pelotas. No, perfectamente. Sí, sí. Porque después sigo con el autódromo y qué sé yo. Y bueno, yo todas esas cosas son impagables, loco. ¿Viste? Qué sé yo. Para muchos de las escenas, boludo, las pelotas que cuentan. Bueno, matate, boludo. Qué sé yo, viste. Nada. Son de esos tesoros que me dio la música, ¿viste? La gran satisfacción, ¿viste? Hoy la gran satisfacción de invitar a mi disco a todos esos grandes inspiradores. Bueno, ellos ya no están. Sí, nos estabas contando. Sí, ya no están. Pero muchos de esos inspiradores. Willy Quiroga, Ale Medina, Edu Fresa. El reloj era una banda que me gustaba mucho en su época. Hoy los invito a tocar a mi disco. Rinaldo Raffanelli. Toda gente que es muy admirada. Y tengo la satisfacción de que tomen mis temas hoy. Y bueno, es otra cosa que me llevo muy adentro mío, viste. El que la quiera ver, que la vea. Sí. Y bueno, ya volviendo a ser presente con tu formación ya nueva, la 4x4. Qué bien. Hoy estoy con el Griego Alonso en batería, ex Capo Blues, ex Alacrán. Un gran batero. Sí, muy buen batero. Uno de mis preferidos. Mira que tuve varios, ¿eh? Pero bueno, él entiende mucho esta parte mía de jarroquera y blusera. Es difícil encontrar un batero que sea duro y que entienda el blues. Y es difícil encontrar un batero que entienda la dureza de jarroquera. Y a mí como me gusta jugar entre esos dos frentes sin un estilo expresamente extremo, digamos, ¿no? Porque yo por ahí para el fundamentalista bluesero soy un guitarrista insoportable. Mucha nota que soy, ¿viste? Y para el super heavy metal ingüe Mastin soy un de madera. Y tienen razón, muchachos. No soy ninguna de las dos cosas. Estoy parado justo en el medio. Estoy en el medio, ¿viste? Entonces, el griego entiende muy bien esa parte. Y bueno, tiene un bajista, Silvio Junco, que también tocó con Bob Serafine. También tiene una historia desconocida pero rica, ¿no? Y ese tipo de bajistas que no... que son bajistas de oficio. Claro. Y Fabián Prado en Teclados, un ex Memphis, La Bluesera, muchos años, en la mejor época de Memphis. Un gran tipo y un gran músico. Estoy muy contento con esta banda. Ojalá que pueda mantenerla porque realmente establecer una banda en este país es bastante difícil. Más en este momento donde, bueno, es muy difícil entrar en el campo de difusión y todas esas cosas que es lo que en definitiva te da trabajo. Así que, a una banda así, únicamente la puedes aprender con trabajo. Claro, ya tiene varios años ya la banda, ¿no? La formación de esa banda. Sí, hace ya dos años estamos, o más, ya con Alacrán, cuando tocamos con Rudy, yo tocaba con el griego y con Silvio. Así que, el más nuevito es Fabián Prado. ¿Y cuánto hace que ahora estás en la grabación del disco que todavía no...? Ya está grabado el disco. Ya está grabado. Sí, ahora estoy en la parte de la mezcla y ya... ¿Cuánto hace que lo estás preparando el disco? Dos años. ¿Dos años? Es casi lo que debe tener en la formación. Sí, exactamente. Porque cuando yo... Yo decidí grabar el disco y se disolvió la banda. ¿Qué pasó? Lo que fue cuando viniste a La Wai, que viniste con Peter. Con Peter, en Peter. Entonces, Alambre González me dice, ¿Por qué no te armaste un disco con invitados? Si vos te conoces todo el mundo. Y le digo... Tal vez me puse a pensar en un segundo todos los invitados que podía convocar. Armar la vida de la fe. Claro. Pero sinceramente fue una complicación también porque la verdad que me llevó muchísimo más dinero que hubiese utilizado con una banda estable. Combinado, hacer la producción, los horarios y los días. Imagínate que convocar en un día cuatro bateristas como Topini, Placa Maya, Juan Rodríguez, El Griego, hasta Michelle también. Un momento fue convocado. Es muy difícil, ¿viste? Muy difícil. Qué loco, porque estás, digamos, dentro de los invitados que tenés en el disco, tenés gente de muchos estilos diferentes. Va a estar buenísimo. Sí, va a estar bueno. Sí, pero están todos igual fundidos en un estilo que es el de la 4x4. Ya vas a ver. Está muy malgado con lo que estás haciendo vos. Sí, sí, sí. ¿Y saltaron bien? ¿Eh? Saltaron bien. Bueno, sí, hay algo que superar, escollo de arreglos y esas cosas, que bueno, es cuestión de trabajo, pero personal. Pero bueno, también grabé cuatro temas con brases, que nunca había grabado con caños. Una sesión de cuatro brases, trombón, trompeta, saxo, barítono y saxo tenor, buenísimo. También le llevó un montón de tiempo y, bueno, se fue un poco de los planes y tuve que, por eso tardé tanto, porque tuve que encontrar huecos en el estudio que, como para seguir haciéndolo, ¿viste? Porque se me duplicó la cuestión, ¿viste? Bueno, vale la pena igual. ¿Quién hizo los arreglos, digamos, de los temas? Yo. ¿Vos? Sí. Daniel Raffo. Un pibe que tiene unos compañeros con los que, bueno, vimos algunas cosas entre todos. Pero bueno, la idea general, digamos, igual la composición de los temas también la hago yo. Pero tuve que un gran equipo hablado. Sí, para que suenen todas tus ideas, para que tus ideas suenen, no hay manera de hacerlo si no son cómplices con vos. Puede venir el mercenario Joe y decir, sí, yo toco esto de taquito, pero si lo toca de taquito y no me pone onda, es un pelotudo, ¿entendés? Claro. Entonces... Claro, hay que estar en una sintonía especial. Eso es lo que te da la banda establecida. Cuando el tipo, el batero entiende lo que vos querés hacer, tanto sea por el arreglo o lo que vayas a tocar o cómo te vas a manejar en el escenario, entonces... Incluso están los errores, ¿no? Por supuesto, pero, viste, tratar de salir patinando de un error en el medio del escenario lo haces únicamente con un conocido o de pedo en una zapada. Pero por ahí el concepto de una zapada se entiende, pero el concepto en banda es... Por supuesto. Claro, claro. Y supongo que la solidez que te da a tocar y la comodidad que te da a tocar en banda... Depende mucho. Depende mucho para que el producto sea... No tengas ninguna duda de cómo vos te llevás con tus compañeros, ninguna duda. Es muy importante esa parte, viste. Más allá hay más cosas más importantes, ¿no? De cómo establecer una banda, digamos, un músico se valora no solamente por lo que toca. Hay tipos que te tocan todo y son unos boludos, viste. Es como una familia. Hay tipos que son unos boludos y al revés, viste, qué sé yo. Y tocan, tocan, tocan. Vos tenés que ser un tipo respetuoso, profesional, en la medida de lo posible, con tus sonidos, tus cosas. Un buen compañero. Podés convivir en un hotel si es necesario un mes como me ha pasado, viste. Y bueno. Con todo lo que eso significa. Con todo lo que eso significa, por supuesto, viste. Así que va mucho más allá del instrumento en sí, ¿no? Y además a mí me tiene que gustar también el batero que tengo, la bajita que tengo. Claro. Vos estás entrando. Claro, es una comunión mucho más complicada de lo que parece. Claro, estás poniendo, aparte estás poniendo, digamos, algo que nace de vos, algo que... Estás poniendo la cara también. Hay que interpretarlo también. Estás poniendo la cara y digo... Eso no importa. No, 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 no. Claro, vamos. A lo que apunto es que digo, bueno, encima vos con tantos años y tanto trecho recorrido, tanta trayectoria, supongo que también no es el hecho de... ¿Cómo te lo explico? El hecho de salir a tocar, ¿no? Y estás saliendo a tocar vos tus temas, tu producto y que salga a tocar, salir a tocar con cualquiera es como que también destruye un poco tu imagen para la fuera. Claro, me pasa, me pasa, porque me pasa también que por ahí me llaman del interior y a la gente del interior hoy por hoy les cuesta mucho llevar una banda, porque tiene que pagar un callet, porque tiene que pagar el pasaje, porque tiene que pagar la estadía, el hotel, para cuatro o cinco personas o lo que sea. Entonces, tipos que chicanean diciendo, venite vos solo que yo te ponga una banda acá y me pasan los temas para internet, y bueno, entonces yo qué cargo, tengo que agarrar, porque si yo necesito laburar, por supuesto, a mí me sirve y voy. Sí. Pero ya les tengo que pasar, de los temas los más fáciles para que ellos lo saquen fácil, nunca lo van a tocar como lo tocan los pibes que lo entienden, che, que lo vienen tocando conmigo. O sea, no solamente va a ir en detrimento, sería detrimento de uno, sino que también va en contra del disfrute propio de uno. Porque si yo voy a tocar y estoy como un tipo que lo altero, es medio medio, y vas medio, que vos ves que la banda va medio, es muleta. Va riqueando, claro. No terminás de coparte vos tampoco, porque esto tiene que tener un mínimo de inspiración. Claro, claro. Para que funcione, si no es una mierda. No sé cuánto estás, no sé, obviamente. Así que bueno, a veces me tiro la pileta por laburar, y me encuentro con esas situaciones, con mucho respeto, lo digo por los pibes que hacen lo mejor que pueden. Claro, pero por algo lo decís. Me ha tocado, sí, y me ha tocado todo lo contrario, de ir a tocar a tal o cual lado, al sur, o a Santa Fe, hace poco que ya de Gómez, y tocar con excelentes músicos que interpretaron perfectamente la idea, pero que sigue siendo, no sigue siendo la idea de tocar mis cosas nuevas, siempre buscándolo fácil para que lo hagan rápido y fácil, digamos, no es lo que yo estoy tocando en verdad. Claro. Estoy haciendo fáciles a ellos para mí, por supuesto. Por eso quieres establecerte como banda fina. Por eso me gustaría ir a todos lados con mis músicos. ¿Viste? Y bueno, de paso, darle trabajo. Bueno, vamos a escuchar algo de lo que tenemos acá. ¿Qué podemos escuchar? ¿Qué tenemos para escuchar? Mi Dosh 200. Dale, dale, guardemos. Compré una Dosh 200. Compré una industria nacional, estaba un poco caída, pensé en poderla arreglar. Me trajo dolor de espalda. Me trajo dolor de espalda, de la cabeza de hablar, la repareta delante, se caía de atrás. Me trajo dolor de espalda. 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 Gracias por ver el video. Si me veía venir limpio, parecía sonreír, hasta que no me engrasaba, no me dejaba salir, cansado la puse en venda, me invita en una avenida, un camión perdió control. ¿Qué te pasó por encima? No sé qué pensar, si reírme o llorar, si la suerte me abandona o me viene a acompañar, solo sé que desde que ya no la tengo, estoy tranquila y me siento mejor. ¡Gracias! 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 Lo que se escuchaba al aire sigue siendo enriquecedor fuera. No, no, no. Marta sabe que la gente también está escuchando muy buena música, que es el disco anterior, digamos, el último disco que sacaste, ¿hace cuánto? Sí, el 2009 salió. Este tema es un bonus track, el último del disco, que es una cosa rara. Este tema es un bonus track, es un homenaje a mi viejo, que teníamos un campito y nos íbamos los fines de semana, en las vacaciones, siempre al campo, ¿viste? Entonces, cada vez que llevábamos, él tenía una pila de disco de pasta y una vitrola que le levantaba la tapa y ponía, y sonaba todo choto, ¿viste? No, no se escuchaba nada, era una boca, ¿viste? El tipo, el campo, había heladera que no sé, sol de noche, no había luz, campo, campo. Claro, entonces el tipo escuchaba, entonces, en homenaje a mi viejo, hice la mitad del tema, que es hasta donde sonó más o menos, con ese sonido gangoso de vitrola, reventada con ruido de pasta, y después en la mitad del tema se abre el sonido, onda, o mil, ya, digamos, y estaba buena la idea de, como que abarcar esas dos épocas. Bueno, me trajiste los recuerdos de mi viejo, también, que escuchaba, mi viejo era tanguero, un viejo, por eso vivo también el reciente nombre, lo de libertango y todas esas cosas que mi papá también escuchaba. A mí me gusta mucho el tango, me gusta mucho el tango, y es una corriente muy rica, muy rica, que lamentablemente fue un poco conquistada por... ¿Sabés bailarlo? No. Yo estudié cinco años de tango. Ah, sí, entonces bailás bien. Eh, hace un año que no bailo, pero si, si me ponen, bailo, bailo. A mí mi señor padre me hizo bailar, me hizo enseñar, y mi señor padre bailaba muy bien. En aquella época los tipos que no bailaban tango eras un salame, ¿entendés? Claro. Bailaban entre ellos para aprender. Claro, claro. Recuerda que fue una movida muy rockera la del tango en su época, ¿eh? Sí, era perfecto. Tiene una similitud o una corriente... Eje... Totalmente bancorista. Un barrio bajo... Sí, sí, sí. Se escondía... Tiene mucho que ver la entraña cultural de los dos estilos, digamos, ¿no? Sí, a mí me rebota mucho siempre... Perdón, pero como hablaba de lo personal. Encima por eso digo, encontrarme con Oliver Tango es genial. Me va a agradecer mucho. Mis domingos a la mañana, cuando me despertaba, mi viejo ponía tango al taco en el comedor. Y, bueno, éramos mi papá y yo, ¿no? Entonces mi viejo se cargaba de cocinar, o sea, todo. Y ponía tango mientras preparaba el tubo. ¿Ponía Piazzolla? Mi viejo ponía todo. Mi viejo ponía tango. O sea, mi viejo ponía tango. Mi viejo ponía tango. Mi viejo era carnelero. Mi viejo era igual era más de DJ. Mi viejo era el cantaba... bueno, fue los Ossa, DJ, pero... Pero sí, 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 Piazzolla... Eso era demasiado vanguardia. Mi viejo no era muy rock, ¿no? Pero cuando... Vos sos... pudimos ver... joven que mi viejo, no se puede comparar tampoco. ¿Cuántos años tenía mi viejo? Un viejo a mí no tuvo a los 50. ¿En aquel momento? A mí no tuvo de grande, ¿no? A mí no tuvo de grande, sí, sí. Por eso te digo. Mi viejo es de la generación que Piazzolla... no. No, directamente. Puedes saber que Piazzolla acá sufrió mucho esa discriminación. Piazzolla era un tipo que no le paraban los taxis en la calle. No sé si me entendés. Claro. O el tipo se subía... contado por sus propios músicos, el tipo se subía un taxi con los músicos y cuando el taxista se daba cuenta que era él lo hacía bajar del taxi. Pero... Se agarraba piñadea por medio Piazzolla con la gente. Heavy heavy, ¿eh? Por eso estaba mucho afuera también. Claro, para mí Piazzolla, yo escucho... Llego de un padre que escuchaba tango y escucho a Piazzolla y no se acordaba a Pink Floyd. Digo... Digo... La experimentación... La explosión de la materia prima del tango explotada para cualquier lado. El tipo le encantaba a Pink Floyd. A Piazzolla le encantaba a Pink Floyd, a Hen, ese tipo que le gustaba. Sí, sí. Por eso yo para mí era una explotación de sonidos respetando la base de tango, sí. Sí, porque claro. Y fue ella que sopla y sopla a Buenos Aires. Claro. Pero... Yo tengo de contacto en el Facebook al hijo de Piazzolla hasta Daniel. Este... Un tipo de fenómeno que pensamos muy parecido en muchas cuestiones, estamos de acuerdo. Y un día que grabé Adiós Nonino. Ahora va a comprar un nuevo disco. Que se va a salir ahora. Sí, para quien lo quiera escuchar igual hay un adelanto en mi página de Revernation. Es el primer tema de la playlist. Y le puse a Daniel con mucho respeto. Te pongo esto para que lo escuche. Este tipo se volvió luego. Se volvió luego. Porque esto es una genialidad. Gadi me dijo. Lo compartió en el muro de él. No, Dios Nonino. Lo voy a buscar. Es una obra maestra. Lo voy a escuchar, lo voy a buscar, lo voy a escuchar porque... Es una obra maestra increíble, viste. Incluso de sacarlo y llevarlo a cabo en el estudio me costó un abuelo terrible. Contra bajista, pantracranista... Y eso como tenes una idea ahora... Va a estar en tu último disco. Que va a salir ahora. Tenes una idea de como lo vas a... Porque me imagino que en algún momento lo vas a querer tocar. O lo vas a tener que tocar. Tenes una idea de como plasmar eso en vivo. No, la verdad que no. Ah, sí. Sí, sí. Sabes que pasa. Sí, sí. Que tienes que convocar a otros músicos. Hay que hacer una apuesta en escena para eso. ¿Entendés? Que no la podés hacer en La Perla del Once. Y mirá que lo hice, eh. Un día en La Perla del Once... Sí. Qué loco. Estás loco. Para todos los que no saben, el próximo 8 de mayo... Podés comentarlo también. Sí, sí. Vamos en La Perla con la 4x4. Y bueno, en uno de los shows que vimos en La Perla, en un intermedio llamé a unos músicos amigos de tango muy buenos. Edu Barilares, guitarrista de BAFA. Y Miguel Frasca, que colaboró ahora en la versión de Ayononino que grabé en mi disco nuevo. Hicimos una parte intermedia de tango y la gente se murió. Claro. Hicimos tres clásicos y nos acostamos. Sí. Sí. Porque sí, porque como te digo, creo que son corrientes que tienen íntimamente... Para quien las haya mamado, digamos. Yo cuando era pendejo, mi viejo me despertaba los domingos con el combinado oranías. Claro. Y yo salpaba. Están medias. Es lo mismo. Y te escuchabas y te entras. Porque después, más sobre todo estudiando el instrumento y qué sé yo, que uno empieza a estudiar las armonías y los acordes y los instrumentos y las diferentes voces. Y vos analizás un tango y tiene una riqueza tremenda, instrumental y armónica, viste. Aparte de las poesías. Los grosos estos tipos. Cómo tocaban y todos con sus partituras. Viste, nosotros somos tan primitivos los rockeros, viste. Eso me causa admiración. Ya, mi viejo me decía eso. Mi viejo me decía algo similar. Mi viejo decía a Kingy Kingy. Después te saltaba con Piazola, con todo el tango, con Julio Sosa y esas cosas. El chingui chingui, no se ha demasiado chingui chingui, que tengo un poco de dignidad. Yo me considero un compositor primitivo, influenciado, viste, influenciable. Pero trato de que la dignidad se note, viste. Que vea, ah, bueno, pará, esto está bien hecho. Esto se tocó bien. Los músicos son buenos. La idea tiene un color y un estilo. Bueno, siempre tratando de buscarlo, ¿no? Eso no quiere decir que lo consiga. Pero, la verdad, yo creo que todo lo que dice en mi carrera tiene ese rescate de dignidad, viste. Que, bueno, yo veo muchas bandas que hoy es sonar antes que tocar. Antes era tocar antes que sonar. Vos por ahí tocabas como la puta madre y ibas a un estudio de un tipo que no entendía ni medio lo que vos querías grabar. Como le pasó a tantas bandas, viste. Bandas que, qué sé yo, color humano, por darte un ejemplo. Era una banda que tenía Marshalls, tenía Gibson, tenía Ludwigs y un montón de grandes equipamientos. Pero que por ahí no se refleja del todo en las grabaciones. El reloj es un gran caso. El reloj es un gran caso. Vos ibas a ver el reloj en vivo y tenía una camionada de equipos que no servían para nada. Todos argentinos. Y era una banda que te partía la cabeza. Pero vos escuchás las grabaciones y encontrás un montón de falencias que hoy te sucederían. Con toda la info que hay de equipamiento y de jeringa para, viste. Antes había que grabar, había que cantar cuatro y no te equivoqué. A mí me pasó con la torre y grabábamos así. Hoy agarrás un ProTool, un Nuendo 4 o un Cubase o lo que sea. Y hacés lo que se te canta el culo. Cómo estás en todo, ¿no? Estás metido tanto desde las épocas anteriores y ahora estás metido full con la tecnología. Sí, sí. O sea, sos un músico que estás inquieto. Claro que fue, hay que escuchar. No, hay que escuchar las pelotas, pero es así. Hay que escuchar. Sí. O bueno, color humano. ¿Qué? Yo cuando grababa. Box Day o Box Bear. Yo grababa la cinta grande. Sí. La cinta de dos pulgadas. Sí. Y los tipos agarraban y cortaban los temas. Agarraban y ponían la cinta con una gilet especial que tenían. Le daban vuelta al carrete. Cortaban con una gilet. Después pegaban. Y quedaba perfecto. Hoy ellos lo hacían sin seguro. O sea, yo me imagino, digo, estas bandas, o el serlojo, o la pesada, ¿no? Todas esas bandas. Papo mismo. Papo mismo. Papo, con gileta, invisible. Ahí tengo que suenan muy primitivos, que hoy sonarían. Eso es a lo que iba, digo, no me quiero imaginar lo que serían sonando hoy, ¿no? Ah, bueno. Claro. Con el sonido de hoy. Hay otro contexto también, en las dos épocas. Pero, bueno, hoy agarrás una guitarrita así nomás y le ponés todos los chingbolos que tiene un programa de esos nuevos y la voz la podés afinar que te afina. ¡Loco! Es una papa. Entonces, yo de todas maneras trato de rescatar el tocar. O sea, no, pará, vamos de vuelta, boludo. ¿Entendés? No, después lo arreglamos, no. Vamos a tocar. Claro, porque querés... Hoy hay mucha tecnología, tapa errores, tapa ignorantes, digamos, y suena bárbaro, viste, suena bárbaro. En aquel momento no había ni tiempo, ni guita, ni opción a una nueva chance, a una nueva toma. ¿Viste? Te decían, Juan, que... No, quedó así. Y vos decían, no, boludo. No sé de qué. No tenía que quedar así. Claro. Estaba por ahí... Bueno... Eso tiene frescura. Además, espontaneidad. Que es lo que... Vos escuchás... Te das cuenta, voy a escuchar las grabaciones de esta actividad y son todas perfectas, boludo. No pasa nada. No, vos decís que... Nadie desafina, nadie le tifia un cachito. No, nada, viste. Pero en vivo, ¿eso qué pasa? ¿Cómo lo haces? En vivo salta. En vivo salta. En vivo salta. Bueno, yo para... Volviendo al tema... Sí, por eso. Para yo hacer adiós nonino en un teatro, tengo que convocar a un ensayo, al bandoneonista, al contrabajista, a darle su parte, a hacer una serie de ensayos, porque es una obra que no se toca así como un tema como Susy Cadillac. Claro, claro, claro. Tiene un montón de variantes, cosas que nunca toco, escalas que nunca toco y que tengo que estudiar. Y todos nos pasa lo mismo. Entonces, sería una apuesta en la escena difícil. De todas maneras, me la voy a jugar. Pero necesito tiempo hasta que salga de ti. Para desarrollarlo. Claro, sí, sí. Me la voy a jugar en algún momento. No va a ser que vas a ver a la 4x4 y vas a escuchar a Dios nonino, porque no voy a poder hacerlo en todos lados. Pero el día que presente un disco en un lugar digno, con un sonido digno y con un presupuesto que es lo más jodido, lo voy a intentar de hacerlo. Te pido que me avises. Ojalá que nos toquemos bien. Yo quiero estar ahí. Ya que estamos hablando de fechas. Ahora tenés el viernes 8. El próximo, mañana no. El próximo viernes. El próximo viernes. La Perla del Once de Jujuy y Nueva Davia. Ahí frente a la Plaza de Once. Es la leyenda. Así que también es la mejor leyenda. La Perla del Once, que es un lugar muy bonito, muy lindo, limpito. Que se puede comer una red camisa inclusive, que suena bien, que se ve bien. Muy familiar también. Sí, está muy bueno. Está muy bueno. Es temprano a las 10 de la noche, así que quien quiera reservar es lo mejor. Porque las ubicaciones siempre adelante se van rápido y no es un lugar que tampoco entre mucha gente, ¿no? Vas a tener invitados, vas a tener… No, no, no pensé, pero si… ¿Qué tipo de un disco va a haber algo de lo que estás haciendo, de lo que se viene? Sí, temas. Sí, sí, muchos temas del disco nuevo. Muchos temas del disco nuevo. Muchos temas del disco nuevo. No invitados, porque viste, comprometido a veces, de invitar a alguien, estos tipos, a Willy Quiroga, Willy Quiroga no para nunca. En su vida, en puta vida, para tocar. Directamente. Toca a talomar, ¿viste? Y bueno. Y ha venido a tocar con la 4x4 muchas veces. De hecho, yo he sido invitado de Bogostá y también muchas veces, otro. Qué grande. Claro. Pero bueno, hay veces, invitar a alguien y lo comprometes a algo. Claro. Y es más incómodo, ¿viste? Entonces, bueno, tratándose de la perla, digamos, bueno, vamos a tocar nosotros. Pero bueno, siempre cabe la posibilidad de que venga alguien y se sube. Sí, es muy natural de nosotros eso, es muy probable que suceda. ¿Van a estar ustedes solos en la fecha? Sí, sí, sí. Ah, mirá, qué bueno. ¿Van a tocar sus temas de la 4x4? Vamos a hacer temas de Cometillo, vamos a hacer temas del nuevo disco, muchos. Vamos a hacer muchos covers también, de bandas que particularmente a mí, de todos estos tipos. Claro, estuviste nombrando, así que si están escuchando van a hacer. Claro, claro. Por favor. Vamos a hacer temas de Pineta, de Papu y otros más. Me pongo de... Versiones muy copas de los, por ejemplo, en la perla. Además, la perla es un lugar que va mucho de esos monstruos, ¿viste? Sí. La otra vez, la última vez que estaba tocando, me fue a ver mi amigo Peter y estaba tocando, entonces hacemos un tema, cosas frústicas, de color humano, no sé si lo conocen. Sí, 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 lo conozco que también, pero lo conozco yo más que nada porque la regla lo tocaba mucho. Ajá, claro, claro, claro. Escojo un temazo de aquí, de ellos, de los años 70, que a mí me quedó en la cabeza, cuando te lo quiero hacer, lo voy a hacer. Me pongo a tocar el tema, termino el tema, toco... Y mi amigo Peter me brita una vez y dice, ¡Ay! ¡Acá estoy con el Delmiro! Me dice. El compositor del tema, porque se muere. ¡Locura! ¿Qué haces acá? O sea, que también pasan esas cosas en la perla. Por ahí va Moni, va Willy, va León, el precursor con León Gieco. Hemos invitado también a Héctor Stark, una vez tocó con nosotros también en la perla. Participante también con León Gieco, también en el tema hiciste. Hice un homenaje a León Gieco con los Romeos. Hombres de Hierro. Hombres de Hierro. Un tema significativo de León también. Sí, sí, sí. Una versión muy particular igual. Los Romeos es una banda que también toqué bastante tiempo. ¿Qué onda con los Romeos? ¿Seguís? No. ¿Cómo que no? Los Romeos es una banda muy noventosa. Nada que ver. Para mí es una banda que frecuente mucho y... Conmigo nada que ver. Pero bueno, es una banda que tiene un talento muy particular. Sergio Nassif, que es el compositor de los temas, arreglador de los temas. La verdad que es un genio. Frecuentamos diferentes corrientes. Yo soy mucho más rockero. Que era justamente lo que ellos querían. Ellos querían poner a alguien rockero a una banda que es más pop que rockero. Pero claro, yo voy y la bestia entra ahí. Claro. Pudre todo. Sí. Así que bueno, tuvimos una etapa bastante jugosa de ensayar y de grabar. Grabamos entre esas cosas, Hombres de Hierro. Pero bueno, se cumplió ese ciclo y bueno, fue una participación muy grande. Qué lindo. Qué lindo. Pero bueno, sí, ahora ya está con una 4 por 4. Mirá, mirá todo el adelanto que nos tiraste acá. Sí. Y que lo hace la fecha. Un show. Un show que va a durar. Sí. Va a durar. De las 10 se arranca. Y arranca a las 10 y hasta las 12, 12 y media no lo vamos a. Jajaja. Si me decís que toquemos, toquemos. Sí, sí, son dos horas fácil. Qué bueno. Qué bueno. Encima... Está necesitado, por supuesto. Sí, por supuesto. Bueno, yo estoy ahí nomás. Jajaja. Ahí tienes. Te quiero ver ahí. Ahí, ahí. Me mostró como los contactos de Facebook. Y te dicen, sí, sí, vamos, vamos. Y cuando vemos. No viene nadie. No, yo trato siempre de cumplir. Siempre trato de cumplir. Ah, bueno. Igual siempre de verlo se pone bien. Así que... Es una de las leyendas de... Bueno, ahí nació todo lo que conocemos y todo lo que les dio el día profesional. Es verdad que sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Nosotros cuando éramos ya jovencitos ya era un mito. Mirá. Con Tanguiti y compañero. Le pasábamos por eso. Bueno, pero... Mirá, ibas a tocar, ¿no? Sí, sí, sí. Ya tocaste y tocabas a tocar de nuevo y sí. Sí, además organiza Rodo García, de Almendra, la eminencia, el culpado. Con Almendra, mirá. Con Almendra. Otra de las bandas también que en aquellos años dio mucho, ¿no? Hoy están faltando un poco de ese tipo de bandas, ¿viste? No, no, no. ¿Por qué crees eso? ¿Por qué crees eso que falta? ¿Qué pasó con esta generación? Creo que las generaciones se forman en... Depende o de acuerdo a las influencias que van teniéndose atrás. Y creo que del 2000 en adelante no hubo mucha banda influyente. Digamos que nosotros fuimos partícipes de una época en donde salieron bandas que realmente impactaron. Marcano. Creo que el último impacto que hubo acá fue Guns N' Roses, no sé. ¿Qué más? A ver, decime una banda que haya explotado como Led Zeppelin, como Deep Park, ¿no? No, no, no. Tenés razón, eso lo hace Russell. O sea, fue en decadencia. A nivel mundial. A nivel mundial, digo, oye. A nivel movimiento y... Quizás fueron los cuatro años del granch en los 90 con Nirvana. Bueno, sí, sí. Más que nada por corriente, con nueva corriente sorprendente, ¿no? Y por ahí un toque. Pero me ibas a contar en Nirvana un solo a los Richard Blackmore. Tampoco lo quería él. ¡No! Eso está clarísimo. Él nunca buscó esos filmes. No, 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 no. Está bien que no lo busquen, porque te quiero decir, digamos, aquellos grandes impactos que los tipos te dejaban... Claro, como dijiste vos, los Guns N' Roses. Los Guns N' Roses, yo coincido con vos. Claro. Los Guns N' Roses fueron los últimos... Un gran impacto, digamos, verdadero. Claro, el rock de todo lo que conlleva lo que no... Y bueno, de ahí para atrás. CDC, Van Halen, qué sé yo, pero fue medio como decadente. Y en esta última época, de estas últimas décadas, no hubo, me parece, grandes revelaciones. Hubo más un redundar en las viejas glorias y que siguen siendo juegos clásicos y los mismos temas, al menos lo que me pasa a mí. Yo voy a las carpetas de mi compu y siempre pongo lo mismo, boludo. Claro, o sea... Siempre hay nada que me mueva más que Sissi Top y que Sissi Top. Pero es verdad lo que decís, aparte, porque siempre cuando salen bandas, que a mí me pueden gustar o no, esa es otra historia, ¿no? Pero me ha pasado a escuchar Radiohead, que es una muy buena banda, pero que le han dicho los nuevos Pink Floyd. Yo digo, para, o sea... Radiohead es Radiohead, pero Pink Floyd es la Pink Floyd. Para, o sea... No estoy diciendo que sea malo la banda. No tengo... No me lo compare, porque son algunos distintos también. Oasis. Que eran los nuevos Beatles. La banda. Sí, pero... Y de eso decían. No es lo que yo, sinceramente... Cortás. Cortís. No me mueve ni un pelo. Realmente. La sinceridad. Entonces, será por conservador o por viejo de mierda. Esa es la respuesta. Sí, sí. También me hago cargo. Me hago cargo. Pero la verdad que nada me emociona como lo que me emocionaba en aquella época. Y en la época, estos últimos impactos, digamos... Y sí, sí, para mí sigue siendo glorioso. Incluso los Van Halen, viejos ahora como están, los miro y digo, ¡ay claro! Estos son los que tocan, viste. Claro. Y bueno, hoy no se vio nada así. Hoy no se ve algo así que se supere. Además, estás como todo medio inventado ya, ¿no? Digamos, sonido, todo es espectacular. Claro. Está con el medio de ese que mezclar y... Hay una llanura. Y a nivel nacional tampoco ves nada, no viste nada así tampoco. No, mucho menos. Mucho menos. Mucho menos. Mucho menos, sí. No sé que... Bueno, que hablemos de mirar. O sea, cosas que me parecen impresentables. Me parecen un montón. Hay un montón de cosas que son impresentables. Pero yo soy un medio caníbal, viste. O sea, soy bastante fundamentalista y me gusta mucho el rock and roll. Para mí el rock and roll es una guitarra distorsionada, una batería fuerte y vamos para adelante todos arriba de la capaneta. No es tan cancionero lo mío. Entonces, bueno, viste, yo no condeno, digamos. No condeno porque para condenar también después tenés que bancarte que te condenen. O sea, me abro, pero me abro a lo que me emociona realmente, ¿no? A lo que es novedad, ¿no? Sí, igual creo que hay como una cosa de esa generación y de querer también revitalizar. A mí me ha tocado estar... Bueno, ahora, por ejemplo, la renga que tiene invitado Solé en una canción y lo trata de llevar siempre. De hecho, también en La Plata... Bueno, con la renga, el rock. Claro, por eso. Bueno, pero de hecho también, bueno, está otro. El indio en Tandil ha hecho tocar... Él ha arrancado el show directamente tocando Manal, ¿no? El jugo de tomate frío y después haciendo un homenaje a Spireta. Y haber escuchado, digo, gente de esa generación, de ese rock... Sí, pero ellos, esos no son pibes. Claro, bueno, pero ahora le preguntaron... Son como que saben. Claro, pero de repente le preguntaron, ¿por qué? Si por ahí, con el ego que tenés, como hablabas antes, del ego, del yo y yo, ¿por qué te remontaste a tocar esos temas que no son tuyos y que son... Pero no son sus raíces, seguramente. Primero dijo, ¿qué es eso? Y segundo es, a mí me siguen muchos chicos, más allá de los que me siguen, el idio, o sea, ¿no? Que me siguen muchas generaciones. Hay mucho piberío que es por el hermano, por el padre, por... Y está bueno que ellos conozcan que el rock no soy yo y todo lo que hay, sino que también está aquello que sonaba, que es fundacional. Fundacional, claro. Él, lo dijo él, ¿no? Y que está bueno, para ahí. Si no lo pueden conocer por solos, por sí solos. Que lo conozcan por mí, que a través de mí vayan conociéndolo para atrás. O sea, que es... Además, hay una satisfacción personal de generar una versión de eso que te movilizó también. Digamos, a mí me encanta tocar por ahí un tema de pineta, de los que tocábamos, ¿viste? Porque... Y además, los elegí porque ese tema particularmente me mueve las entrañas. Lo mismo le debe pasar al Indio, por supuesto. Algo que lo moviliza a hacer su versión de ese sueño que le fue de... Jugo de tomate frío post crucifixión. Yo cuando los escuché, ahí dije... Era verlo al tipo que yo sigo tocando temas fundacionales que me encantan. Sonando hoy. Sonando hoy. Y a mí me partió, dije... Yo miraba a algunos pibes y digo... ¿Viste? No sabés lo que es esto. Te daban ganas de... No le soltaba. Sí, claro. Por favor. Era, era... También, este... Tampoco se trata de que no hay generación de tipo de artistas que sean capaces. Todo lo contrario. Argentina es un lugar donde los músicos son realmente maravillosos, virtuosos. Y vas a encontrar a todo tipo de talento. La cuna de la tipérica. Te da por más pronto. Es tremendo. Es tremendo. Porque lo he visto en el mundo. Lo he visto en el mundo. Creo que va más allá del negocio de los medios y de lo que es más fácil publicitar o difundir. Mandar, no más, el mercado. Sí, sí. Me parece que no tiene que ver con el talento existente. Creo que hay un montón de grandes... De tipos que... Que a mí me pasa también. Tipos talentosísimos que los veo peleándolas como yo. Que se yo, Agambe González, Daniel Raffo. El mismo Box Day. La siguen peleando. Cuando por ahí... Hoy tendrán que estar en una... En una isla del sur. Qué se yo, viste. O... Pero bueno. La lucha continúa. Y también es parte de la gasolina personal de uno. De... De seguir haciendo. Y bueno. Yo siempre digo que no tengo nada mejor que hacer. Así que voy a decir. Seguir. Sea como sea. Sí, sí. Qué lindo. Bueno. Vamos a escuchar un tema y volvemos y bueno. Era... Viva el campo. Viva el campo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El tema cinco. Perfecto. Vale. Vale. Londres, cuatro. ano. Lleg monthly. Rodríguez con unaasm�ación presbre. o En un esquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Yo la tengo sintonizada. Gracias por ver el video. Gracias. Para invitar a mí, si no, si no fuera por gente como ustedes, que bueno, que de última terminan hasta valorando las cosas de uno, eso lo quiero agradecer porque hoy por hoy es bastante difícil para nosotros conseguir estos espacios y por más pequeños que parezcan, muchas veces son el camino más directo a la gente, para que sepan, para que sepan, para que sepan, para que sepan lo que estás haciendo, que estás vivo y que estás haciendo cosas y que seguís adelante. No, así que muchas gracias. Gracias. Bueno, no. 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 no 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 que no sea lo que vos buscas. guitar solo A lo que se cruza tu camino 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 A lo que se cruza tu camino